Y de Morelos para el mundo, así suena la raza mi compa Ay, 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 ay Y ahí le va pa' la raza de Guerrero Compa Hugo Figueroa Tráigase a los bárbaros Que puro rancho la misión, oiga Oiga nomás compa Chavarromo Vamos suena la raza Y nos vamos pa' Huizuco Así se zapatea por aquellas tierras Horacochos Y ahí le va pa' la raza de Mayanalán De Pecua ¡Ánimo! ¡Estamos al 100 con Guerrero! Por los caminos del sur Por ahí suena la raza Y hasta más todos por necesidad Este es su homenaje Y tanto les aprecia Este mensaje Aquí vienen más fuertes que nunca Todos los espectaculares en México Todos los espectaculares en México Troncho y Gabriela de los hermanos Guzmán Y aquí vienen más calopas Guerrero Y aquí se nos presentamos Y aquí viene el equipo de trabajo Amigo Primo Todo el equipo de trabajo Y presenta hoy El Rancho Capire Directamente Es el Rancho Programa El Rancho Capire Caribe ¡Vamos! MDP ¡En el barrio, parrio! ¡Pono! 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 ¡Alea! ¡Eres el Chano de Reveco! ¡Tiene la versión de la Chano, la pide! ¡Seludos! ¡Pieres! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Jardones! ¡Ajajajaj! ¡Dieno más! ¡Arresta el Chano, ábrese! ¡Ay, no teño! ¡Han recordado el Chano! ¡Ahí se va! ¡Ahí se fue! ¡Se fue! ¡Y se fue el Chano! ¡Es el Chano! ¡Te va a escalar el paredo! ¡Veis el paredo! ¡Veis el paredo! ¡Vuelta! ¡Veis el paredo! ¡Si ahí está! ¡Ven a preparar la vuelta! ¡No va a la matura! ¡Ese es mucho el cambio de la guerra! ¡Acazando ese paso! ¡Y sigue! ¡Sigue la vuelta! ¡Aquitando el hecho! ¡Sigue la batalla! ¡Venga bárbaro! ¡Venga bárbaro! ¡Ese es mucho el señor! ¡Acazando el rey eneo! ¡Ese partidio! ¡Sí señor! ¡Y esa monta! ¡Perece un aplauso! ¡Acazando que pase! ¡Porque donde? ¡E lo ha pasado! ¡Voy a la batalla! ¡Estamos durando de quebrar! ¡Avantando ese punto! ¡Y sigue la batalla! ¡La batalla incansable! ¡Sí señor! ¡Nos amigas del flore! ¡Y viene calzada señores! ¡Aquitando! ¡A punto de cruzar la primera! ¡Si se va acá! ¡Mano que la primera te da! ¡Es que nos viene un muchacho! ¡Usted dice cuándo Martín! ¡Lo tienes! ¡Es tuyo! ¡A las doce una y a la una doce! ¡Hola! ¡Hola! ¡Váigale como volé en Cancena! ¡Señoras y señores! ¡Cuenta! ¡Ja, ja! ¡Se va Martín! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Oh! ¡Hey! Ahí está más o menos este toro que lleva por nombre Corazón Aventurero, los toros de los hermanos Guzmán de Mascalapa, y está, se llama Corazón Aventurero, y es el niño alegre de su pongo, en este corazo, Corazón Aventurero, todo lo que reintentea, todo lo que partiguea, y un crimen que le hace sentir el mejor del Tierra, es el niño alegre de su pongo. Corazón Aventurero, que el Señor Corazón Aventurero, que el Señor Corazón Aventurero, que el Señor ¡Vamos! Hayquipro ¡Ay,żevigo! ¡Ay,NO! ¡Ay, Gonzalez! ¡Ay me��uelta! ¡Ay,Revuelta! ¡Que gran valor! ¡Quítate,quítate de entrada! ¡Alểm de los canines! ¡Pero,Gusre, de Mascarapa! ¡Nos vemos en el barrio Santa Terecita! Nos vemos en el reingloso Cortepec, caídas 1, 2 y 3 De octubre 4 y 5 en el rechito Surtepec 4, 5 y 6 en el Cortepec, ayer Surtepec, mis amigos El 7 en el Treno del Valle En el Loma del Cacurín 6 de octubre también Ahí está, prepara puerta Puerta señora, y ahí está Qué bárbara la quebrar Es el cuento chino, que levanta Venga, no es tan sabroso Y es el perro, el que está tratando la pierna Ahí planteándose, se va a ir Así es el muchacho, cojándolo a ver más Sigue la batalla, abármelo Bárbara el viejo de Kalina Sigue intentando, y buscando la manera Y aquí lo que está haciendo, y lo sigue Sigue la gran batalla A un sabidurillo, venga cuidado Apliéndose ¡Ay, qué bárbara! Y allá va la siguiente Ahí anda la batalla Originalidad, esto solo Lo que está haciendo Ahí está, no, no Y así se va acá Verle un abuso Con la pausa fuerte El amor del Maxime Tuve el mar Y así se va acá Y así se va acá Y así se va acá ¡Fuerza, señores! ¡Ahí está! ¡Fuerza, señores! ¡Ahí está! A ver, se va a desventer Y así se va acá Y así se va acá ¡Ahí está! Andar millonazos, por supuesto Así es que estos temas son simplemente para conseguir a ustedes Para una raza hermosa elegida por la ciudad Ocho, no, nueve ¡Hazme la jugada! ¡Y calculo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El Cierreño de Cicilla Haciendo la voz extraordinaria Y ahora le voy a rodear a Cierreño Con el aplauso de todos ustedes